Debo decir que estoy boca abierta Honestamente se lo digo desde lo más profundo de mi corazón Este sitio es uno de los sitios más increíbles que he visitado en Honduras Tal vez porque no había visto fotos así de este lugar No había visto videos Y llegar aquí de repente a ver este puente natural Me siento como que estoy dentro de un horno El humo es demasiado caliente No, 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 voy a salir un poco porque ya estoy sudando a chorro Así es amigos, efectivamente como vieron en el título de este video Hoy vamos a conocer un municipio del departamento de Santa Bárbara Que no lo he grabado, va a ser la primera vez en este canal Vamos a ir a Zacapa, Santa Bárbara Como pueden ver la calle que está aquí a mis espaldas es la CA5 Una de las carreteras más importantes de Honduras Conecta San Pedro Sula con Tegucigalpa Y justo ahorita estamos en el desvío de la carretera CA5 para Zacapa En un lugar que se llama Pitosolo Aquí se llama desvío a Pitosolo Y esta carretera ya se nota la diferencia una vez que entramos a la carretera Y vamos a avanzar unos cuantos minutos más por toda esta ruta Vean esos buses que van ahí Ahí dice Zacapa, Santa Bárbara Los niños van corriendo porque van a vender al bus Y nosotros ahorita vamos a empezar a adentrarnos por esta ruta No está tan lejos el desvío a Zacapa Como les digo vamos a avanzar como unos 20 o 30 minutos más o menos Dijera que es mi primera vez entrando por esta carretera Pero hace como una dos semanas fue mi primera vez entrando por aquí En toda mi vida nunca había transitado esta ruta Sino hasta como dos semanas que vine a conocer un poco estos rumbos Y es una carretera que en lo personal me gustó Ustedes pueden ir por esta ruta hasta Copán Transitan unas 3 horas y media, 4 horas y llegan a la entrada a Copán Vean aquí cerquita está el lago Yohoa Y por acá pasa un río No sé si será agua del lago esta o será algún río Pero pasa por aquí y también por el otro lado de la calle Y justo ahorita me encuentro en el departamento de Comayagua Acabo de salir del departamento de Cortés Estoy en el departamento de Comayagua Y voy para el departamento de Santa Bárbara Así que sin nada más que agregar Los invito para que se puedan quedar hasta el final de este video Y que junto conmigo puedan conocer el encantador municipio de Zacapa Justo ahorita estamos aquí tomando el desvío Que va para San Pedro Zacapa Estamos saliendo de la carretera Ruta Nacional número 20 Volamos el dron sobre la carretera Y se ven unas vistas espectaculares Y como pueden ver aquí en este rótulo dice Bienvenidos a San Pedro Zacapa Fundado en el 1889 Más de 100 años de existencia Y aquí nos desviamos de una ruta nacional Y vamos a entrar a esta calle Que ya es una calle que nos lleva para este municipio Vean amigos que ya está cayendo la noche Y ya llegamos aquí a nuestro hospedaje Estamos aquí en un lugar que se llama Cabañas del Campo Ya estamos en Zacapa Pasamos por en medio del pueblo La verdad que el pueblo está pintoresco Está muy bonito Vamos a reservar todo el contenido para mañana Porque hay dos lugares donde quiero ir El hotel la verdad que está bonito La habitación está cómoda Tiene dos camas matrimoniales El baño muy bien Tiene piscina también Y me gusta que justo aquí en el hotel Hay muchos árboles sembrados Por acá tenemos un pequeño Porsche Donde hay una mesa Que me viene bien Porque generalmente cuando yo me quedo en un hotel Pues ya que tengo la bendición Y la facilidad de poder trabajar desde mi computadora Solamente le pedí la clave del wifi Y la verdad que el wifi del hotel Tiene buena velocidad Y aquí es donde les quiero mostrar Presentar el patrocinador de este video Nada más y nada menos Que la VPN Surfshark Y ustedes se pueden preguntar Joel pero que es una VPN Tener una VPN en tu computadora O en tu teléfono Te trae muchos beneficios Uno de ellos es el que les estaba contando Ustedes se conectan a una red wifi Que es pública en un restaurante En un mall En un aeropuerto Que no saben si hay personas Que están queriendo robar su información Queriendo hacerle ciberataques Entonces ustedes con la VPN Surfshark Pueden estar seguros Y evitar que esas personas Le roben su información personal También si ustedes quieren ver Una película o una serie En una de las plataformas de streaming Como Netflix o HBO Y tal vez la serie o la película No está disponible en su región Con una VPN Ustedes pueden cambiar de ubicación Y ver ese contenido Sin ningún problema Así que no sé Es que estás esperando Asegura tu privacidad De tu información Descargando la VPN Surfshark En el link que te dejo aquí En la descripción Y con mi código de viaje con Cebane Obtendrás 3 meses Completamente gratis Que los estoy regalando Así que aprovechalos Y además también Ofrece una garantía De devolución de dinero De 30 días No esperes más Ve al link de la descripción Y descarga ahora mismo Surfshark Y dicho esto Ahora sí Vamos a trabajar un poco Y vamos a descansar un poco Y mañana nos vamos a levantar Tempranito Para ir a explorar El municipio de Zacapa Buenos días amigos Ya es de mañana Son las 8 de la mañana Y hemos amanecido aquí En el municipio de San Pedro Zacapa En el bello departamento De Santa Bárbara Y me he movilizado En esta mañana Para el parque central Este municipio es pequeño Tiene aproximadamente Entre 10 mil Y 15 mil habitantes Incluyendo todas las aldeas Que forman parte de él Que son 10 aldeas Entonces aquí En la parte céntrica Del pueblo Hay como muy pocas cosas Casi todo se concentra En esta cuadra Donde está el parque central Enfrente de mí Está la iglesia católica Que se llama Casa de Dios Y Puerta del Cielo A mi lado izquierdo Tenemos lo que es El palacio municipal La municipalidad Donde se pagan impuestos Al par de la iglesia Está la casa de la cultura Que este día Que andamos grabando Están como remodelando Las puertas Y pues honestamente El parque está bonito Aquí atrás de mí Pueden ver que hay Algunas máquinas Para hacer ejercicio Si ustedes quieren venir A ejercitarse Por la mañana Pueden utilizar Estas máquinas Que están aquí Y quiero aprovechar Este momento Para contarles Un poco de historia Respecto a este sitio Básicamente La historia dice Que los primeros habitantes Que llegaron aquí Al municipio de Zacapa En Santa Bárbara Vinieron desde Guatemala En Guatemala También existe un departamento Que se llama Zacapa Y se cree que el nombre Zacapa Viene porque las primeras personas Que estuvieron aquí Venían de Zacapa Ellos le pusieron un nombre En su propia lengua Con el paso del tiempo Decidieron cambiarle el nombre A Zacapa Y San Pedro En honor a este santo El geocódigo del municipio Es 1623 ¿Qué significa esto? Que Santa Bárbara Es el departamento Número 16 de Honduras Y 23 es el municipio Santa Bárbara Tiene 28 municipios Y San Pedro Zacapa Es uno de estos 28 Y además Se dice Que aquí En este municipio Existe Cero personas Analfabeta Es decir Que todas las personas Sus 15 mil habitantes Pueden leer Y escribir Y vean que está bien bonito esto Aquí en el suelo Del parque Está escrito Zacapa Con adoquines azules Y detrás de nosotros Tenemos un pequeño escenario Y ahora nos vamos a movilizar Desde el parque A un lugar Que los quiero Llevar a conocer Aquí Zacapa Se conoce Y es famosa Por sus aguas termales En Honduras Existen muchas aguas termales Que están en piscina Pero estas son unas aguas termales Un tanto diferentes Nos vamos a movilizar Hasta las aguas termales Pero en el camino Está el río Zacapa Así que también Los llevaré A conocerlo Vamos Vean familia Que acabamos de llegar aquí A río Zacapa Estaba cerca Del parque Tal vez unos 500 O 600 metros Más o menos Y encontramos aquí Esta belleza Este río Es uno de los lugares O uno de los atractivos Más importantes Que tiene este municipio Además que el municipio También tiene cascadas Pero este río Es muy famoso ¿Por qué? Porque no es cualquier río Vean ustedes Como tiene Esas piscinas naturales Que se forman Y pues los habitantes Han puesto estos sacos Estos sacos de acá Y hacen como La formación De una piscina natural Ya vamos a bajar Estamos listos Para bañar ahorita Por eso nos venimos En calzoneta Pero les quiero mostrar algo Me ha gustado Que aquí Hay varios puestos Como comedores Y vean Este es un horno Donde hacen pan Me imagino Que esto está funcionando Porque Tienen aquí el horno Y por este otro lado Tienen la hornilla Seguramente Hacen comida Y hay muchos puestos Hay muchas casetitas Como la que están viendo A mis espaldas Y eso se debe Ya que este río Es muy visitado Tanto por personas De Zacapa Como también por personas De otros municipios E inclusive de otros departamentos Que vienen a pasar Un tiempo en familia Ya que las pozas Se prestan Porque no son pozas Muy hondas Entonces Ahí ustedes pueden estar Con un niño De 5 años Y sin ese miedo De que se les pueda Ahogar También me gusta Que todo este camino Como pueden ver Hay lámparas Esto en la noche Se ha de ver espectacular Pero antes de ir a buscar El nacimiento Vamos a bañar aquí En esta poza Está la del agua Pero se ve Sabrosa Ahí está Pachito Acá vean No está hondo Está perfecto Dale Bibi Dale Bili ¡Viene! Y vean que no se los había presentado Pero en este video Ando aquí Con Bili Del canal La Bitácora de Bili ¿Cómo estamos? Todo bien Todo bien Aquí con frío Vean que Bili Es de la Ceiba Y también tiene un canal De YouTube Que se los dejo aquí En la descripción Aparece como La Bitácora de Bili Tiene muy buenos videos Wow familia Que relajante Es bañar en estas aguas Al final Nos estuvimos aquí Creo que como una hora Solo bañando Y disfrutamos bastante Ahorita vamos a empezar A conducir Hasta las aguas termales Había un rótulo en la entrada Que decía Que las aguas termales Están a 14 kilómetros Así que vamos a manejar Esos 14 kilómetros Por calle de tierra Y cuando lleguemos allá Pues se las mostramos Vean familia Vean familia Que acabamos de llegar aquí A las aguas termales Las aguas termales Están en la aldea De Azacualpa Que pertenece Al municipio de Zacapa Estoy aquí Con Don Lombardo Don Lombardo Don Lombardo Es el dueño Del terreno Donde están las aguas termales Así es Prácticamente Usted descubrió Estas aguas Así es Correcto Hace cuantos años Más o menos Yo me he ido creando Y esto Ni mi mamá Decía que sabía De eso ¿Su mamá no sabía? No sabía todavía También de eso Eso es nuestro señor Y aquí estamos a punto De bajar De bajar Se siente un olor Como azufre Azufre Sí Yo había leído Y Don Lombardo Me acaba de corroborar Que aquí cerca Justo la montaña Que están viendo aquí Es la cola De un volcán dormido Ese cerro se llama Cargamón El cerro de Cargamón Sí Aquí le dicen La cancamosa La cancamosa Sí la cola aquí Se cree que este cerro Es un volcán inactivo Que está dormido Está dormido Y estas aguas termales No lo comprueban Porque normalmente Donde hay aguas termales Es porque hay actividad volcánica Y aquí al otro lado Pasa el río Haitique El río Haitique Ese río divide Comayagua Y Santa Bárbara Es decir que nosotros Estamos aquí en Santa Bárbara Pero la montaña Que están viendo ahí Esos árboles Ya están en el departamento De Comayagua Entonces vamos a bajar aquí Con Don Lombardo Que él nos va a mostrar Por cierto La entrada El acceso aquí Como estamos en una propiedad privada Tiene un costo De 50 lempiras Por persona Por persona Cuando ustedes vengan Seguramente van a encontrar aquí A Don Lombardo El dueño se tuvo que ir Porque me dijo Que tienen que estar pendientes Ya de las personas Que van entrando Para cobrar Pero dijo Muchachos Con confianza Ustedes pueden entrar A la cueva Pueden ir A ese otro sitio De donde sale el agua De las venas de la tierra Suben un poco Por donde ven ese árbol caído Y van a llegar A unas pozas maravillosas Y wow Debo decir Que estoy boca abierta Honestamente Se lo digo Desde lo más profundo De mi corazón Este sitio Es uno de los sitios Más increíbles Que he visitado en Honduras Tal vez porque No había visto fotos Así de este lugar No había visto videos Y llegar aquí De repente Ver este puente natural Eso es un puente natural Debajo Sale mucho humo Y aquí donde estamos parados Se siente bastante calor Y se respira Como azufre O sea Muchos minerales No sabría exactamente Que minerales son Pero ahí también Imagino que producto De los minerales Se puede ver Que el agua Tiene un color Un tanto diferente Aquí hay que tener cuidado Aquí hay que tener cuidado Con el tipo de calzado Que vengan No vengan con chancletas Como yo Porque se puede deslizar Y vean esto Vamos bajando Y aquí Oh Está calientísimo Vean como sale humo Yo dije Aquí alguien quemó basura Pero no Esto es producto Oh No, no, no Esto me está calcinando Se ve como que han quemado basura Como hirve acá abajo Wow gente No sé si ustedes logran Oh No sé si logran escuchar Creo que no Pero es como cuando Están hirviendo tamales Cuando están hirviendo los frijoles Una sopa Así tal cual suena Esto está A 100 grados Esto está hirviendo Literalmente Por eso este lugar No es para bañar Estas aguas termales No son para bañar Si ustedes quieren bañar Van a bañar En el río Jaitique Y me he fijado que el dueño Ha tomado a bien A poner diferentes rótulos Dice por favor No botar basuras Muchas gracias También hay rótulos que dicen Peligro Cuidado Fíjese donde pone su pie Vean esto forma Saunas completamente naturales Tocar esta agua Sería una absoluta locura Porque esto está hirviendo Con solo ustedes ver Cómo sale humo Si nos acercamos aquí un poco Se puede ver Cómo salen las burbujas De que esto está En el punto de ebullición del agua 100 grados celsius Pero solo estar aquí Recibir el humo Es beneficioso Para la salud Si nos quedamos callados Se puede escuchar Cómo hirve Y le pregunté al señor Si venían muchas personas Y me dice que no Que vienen pocas personas Aquí a este sitio Yo le dije Pero por qué Si este es un sitio Tan maravilloso Esto es una maravilla natural Porque vienen pocas personas Y me dice pues Tal vez es porque No les he sabido dar La promoción O la publicidad Que se merece Así que si ustedes Están viendo este video Se los recomiendo 100% Venir a este lugar Si ustedes van a bajar Para ir a ese lugar Donde sale mucho humo Deben tener cuidado Porque toda esta agua Que está corriendo Es agua que está hirviendo O sea Ustedes tocan esa agua Y se van a quemar la piel Entonces Me gusta aquí Que el señor Ha hecho caminitos Acá puso madera Para que ustedes puedan pasar Sin mojarse Sin ningún problema Vean Ustedes caminan más Y aquí puso también Otro pedazo de madera Para que ustedes puedan Poner su pie con toda seguridad Esto es lo que les decía Que él ha puesto peligro Tenga cuidado Y wow gente Vean esto Esto es increíble No sé por qué Este lugar No había venido antes En mi vida Que alguien me explique Por favor Joel Por qué no había venido A este sitio antes Esto es simplemente espectacular Estoy sin palabras Para donde ustedes vean Hay humo saliendo Vean esto Parece una chimenea Está súper caliente acá Vean la cantidad de minerales Que hay en la roca Se ve blanca la roca Por la cantidad de minerales De ahí está saliendo agua Hirviendo Y por aquí Hay algunas bancas Que también han puesto Para que ustedes puedan sentarse Y estar en esta sauna natural Vean También hay más bancas Por acá Vamos a acercarnos Hasta El humo te pega en la cara Y te quema Me siento como que estoy Dentro de un horno El humo Es demasiado caliente No No, no, no Voy a salir un poco Porque ya estoy sudando a chorro En lo personal amigos A mí me encantan estos lugares Porque yo soy amante De la naturaleza Y me gusta Me encanta ir a lugares Que aún se mantienen intactos Que no se ve tan marcada La mano del hombre La mano del humano Y también Este lugar en específico Me fascina Porque a nosotros Aquí en Honduras Siempre desde la escuela Se nos ha enseñado Que Honduras Es un país Que no tiene volcanes Pero cada vez Me doy cuenta Que en realidad Si tenemos volcanes Tal vez no están activos No erupcionan Pero todas estas cosas Son señales De que aquí en Honduras Tenemos estos impresionantes Respiraderos De la tierra Porque si nos ponemos A pensar Por ejemplo El Salvador Un país más pequeño Que Honduras Tiene muchos volcanes Nicaragua Que también es fronterizo Con Honduras También tiene muchos volcanes Y aquí en Honduras Pues no tenemos volcanes O al menos Eso es lo que se nos ha enseñado Pero como les dije Hace unos instantes Esta montaña Que está aquí Se cree Que es un volcán dormido Un volcán inactivo Y estos son los datos Estas son las cosas Que me encanta descubrir Y también compartirlo Con cada uno de ustedes Literal Esta roca Que está aquí Delante de mis ojos Está hirviendo Creo que no pueden Captar el sonido De este micrófono Pero escuchen eso Vean como sale el agua Presión Debajo de la tierra Vean que nos venimos A conocer aquí El río Jaitique Allá atrás Ese puente natural Que ven Es donde estábamos Hace unos instantes Y estamos ahorita En el caudal del río Estamos en verano Entonces el río No tiene tanta agua Pero cuando aquí Es temporada de lluvia Agárrense Porque este caudal Se llena La montaña Que está allá al fondo Es la montaña Que se cree Que es un volcán inactivo Y ese ruido Que están escuchando Que no me deja hablar tranquilo Yo sé que quieren saber Que es Vean Detrás de mí Tenemos Un respiradero De este volcán inactivo La presión Con la que saca El agua caliente Es asombrosa No me voy a azorcar tanto Porque eso te chispea Y es agua hirviendo De hecho Aquí donde estoy parado El agua que está pasando Por mis pies Es agua que está Como a unos 40 o 45 grados Y ustedes se van a preguntar Joel Pero donde baña la gente Entonces Bueno Hay que subir un poco más Y dejar toda el agua termal Detrás de nosotros Para ir a las pozas Desde ya le digo Que no vamos a bañar nosotros Porque creemos Que nos puede hacer daño Ya que subimos mucho tiempo Ahí en esa sauna Y el cuerpo está muy caliente Y dicen que esa agua Es helada Vamos a caminar Vean gente Que ya estamos un poco cerca De las pozas Pero tenemos una dificultad Y es que entre más avanzamos El agua se va poniendo más hondo Y nosotros andamos con cámaras Entonces no queremos mojarlas Y además ahorita Que nos íbamos acercando a la poza Ahí en las pozas Hay una familia Se ven que hay como unas 7 mujeres Y un hombre Y nos vieron que nos íbamos acercando Y empezaron a recoger Todas sus cosas Y empezaron a salir del agua Entonces No vamos a llegar hasta allá Porque nosotros no vamos a bañar Y ellos se ven que están muy tranquilos Así que no queremos incomodarlo Si alguna de las personas Que está bañando aquí detrás de mí Está viendo este video Por favor les pido disculpas No era mi intención incomodarlo Yo creo que al ver dos hombres Seguramente les da un poco de miedo Así que mejor Dimos unos pasos atrás Nos vamos a regresar Yo en verdad espero que este video Les haya gustado Si es así Recuerden dejarle un buen like Si aún no se han suscrito a este canal Pueden suscribirse Que es absolutamente gratis Y me ayudan un montón Nos estaremos viendo en unos cuantos días Con otro tremendo videazo Será hasta entonces Chau chau Nos pusimos a atravesar aquí gente En un calcetín Metimos un huevo para cocinarlo Lo pusimos 8 minutos En un agua aquí Que está hirviendo Creo que le faltaron unos 2 minutos más Para que se cocinara al 100%